¿Cómo hacen para que sus clientes aguanten tanto y dejen terminar los tatuajes, los proyectos grandes, no? Estoy empezando en el mundo del tatuaje y mi inclinación es el estilo japonés. ¿Qué recomendaciones me dan para ese estilo? Tipo stroke, tintas, técnica... ¿Podrían explicar cómo hacen las diluciones con blanco? Bueno, bienvenidos a otro podcast de InEcho en Estudio. Hoy vamos a seguir con el formato de responder sus preguntas. Tenemos varias preguntas aquí interesantes que Chimpa está muy emocionado de responderlas. Oye, pero presenta de los que vamos a comentar, ¿no? Ok, aquí hay story, story. Vamos aquí, vamos a responder sus preguntas aquí con la opinión de César y de Chimpa. César Gómez, César Violent. César Gómez, César Gómez. ¿Todavía te vas a llamar Violent o no? Sí, es que se convierte como un apodo, yo creo, ¿no? Sí, ya te quedaste así. César el Violento. Yo creo que por la tienda, como lo llamaba. Entonces mucha gente que me conoce hace 10 años, 15 años. ¡Ey, el Violento! ¡Ey, el Violento! Y es porque eso ya... Y el Violento no tiene nada, ¿no? Al principio era molesto, pero ya... César el Violento. ¿Y acá cómo te va acá en Estados Unidos? Con ese término del Violento. César el Tranquilo. Eso me dijo... Ser quieto. Me dijeron en México lo mismo. Se sabe el del juicio. Pero yo no entiendo por qué Violento, si es muy tranquilo. No toma, no está tomando. No pelea. No. Vamos a responder esta pregunta aquí, muchachos. Este nos está preguntando. De verdad que esta pregunta es... Hasta yo mismo me la hago, ¿no? ¿Cómo hacen para que sus clientes aguanten tanto y dejen terminar los tatuajes, los proyectos grandes, ¿no? Recomiendan alguna crema anestesia, dar más sesiones, alguna cosa, ¿no? Bueno, yo voy a redecirles lo que yo hago, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, ayer el jueves tatué un cliente, jueves y viernes tatué un cliente, el mismo cliente. Me acuerdo que le estaba explicando a un aprendiz que tenemos aquí en el estudio. Yo le estaba explicando que cuando yo hago un tatuaje de varios días, de dos días, yo trato de ser organizado a cómo voy a atacar el tatuaje, ¿entiendes? ¿Cómo voy a comenzar? ¿Por qué? Porque dependiendo, si yo sé que el cliente no va a venir al otro día y no voy a terminar el tatuaje, tal vez yo aborde el tatuaje de otra forma. Tal vez hubiese marcado todo, hago todo lo oscuro y lo dejo así, ¿no? Y cuando venga, pongo los medios y los claros. En este caso, voy tatuando como una impresora y trato de enfocarme en partes, ¿no? Por ejemplo, fue una cara de un Zeus y hice toda la barba. Y en lo que hice el negro, el color medio, y de una vez apliqué los blancos y la textura de una vez. Inmediatamente subí al rostro, también completé, puse sombra, color. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque duele menos al cliente, ¿no? Y voy más organizado, papá, y voy como preparándome para lo que viene. Porque si yo llego hasta el final y bajo otra vez a hacer los medios, tal, es mucho dolor para mi cliente. ¿Qué opinas tú de eso? Eso es criminal hacer eso, ¿no? Después de cuatro o cinco horas volver a retomar eso es criminal. Casualmente me pasó estos días aquí en Ignation haciendo una pieza que comencé la pieza. Es una pieza que no se termina en una sola sesión. La chica me pregunta al final, bueno, antes de terminar, como 40 minutos antes, me dice, ¿quieres que venga mañana para continuar? Y yo apenas, no, yo le dije, no, me hubieras dicho eso. Antes de comenzar, yo comienzo de otra manera. ¿Por qué? Porque yo me programo como lo que sea de Darwin. Y me tocó explicarle, no, si antes de comenzar el tatuaje tenemos dos días seguidos, yo comienzo desde la parte de arriba. Cosa que cuando yo esté trabajando hacia abajo y voy a limpiar hacia abajo, no estoy lastimando lo que yo trabajé. Claro, claro. El día anterior. Y ella, ay, yo qué, bueno, tenía como la intención de venir al día siguiente. Me tocó decirle no. Tuve que decirle, o sea, por no lastimar la piel y por, porque no me avisó antes, pues precisamente, dejo que cicatrice y luego continuamos una semana. O sea, cambia la estrategia completamente. Sí, literal. ¿Pero usas algún tipo de cremas o anestesia o algo de Darwin? Bueno, espuma. Obviamente. Espuma de para limpiar. No, mentira. A veces sí le pongo un poquito, pero básico, ¿no? El, ¿cómo que se llama este? El que vende a la farmacia. El Bactin. No, no, Bactin, algo así. Y el Bactin no usas. El Bactin es mi sponsor, exacto. Ese lo utilizo mucho, pero solo un poco. Pero trato de que no se vuelvan locos con la anestesia, porque si no, yo sé que duele, ¿no? Pero hay que irlo controlado porque creo que tampoco puedes estar echándole anestesia cada rato. Yo pienso que eso es un tema muy polémico en el sentido de qué zona voy a trabajar. Y cuánto tiempo vamos a hacer por sesión, ¿verdad? O sea, si el proyecto es grande, cuánto vamos a trabajar y en qué zona vamos a trabajar. En mi experiencia, en proyectos grandes hay gente que es muy sensible con el tatuaje o simplemente ya saben que existen anestesias tópicas, utópicas, que dicen me va a funcionar, entonces llegan con mi anestesia o comprar anestesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Para el tatuador no es tan divertido trabajar con anestesia. No sé si a ustedes les ha pasado que sienten que la piel se acartona un poco y no deja que los fluidos naturales de la piel sean suaves y eso es un poco incómodo. Entonces yo trato de evitar eso, pero hay clientes que ya conocen el sistema y no se bajan de eso. Es un poco... Yo tengo un punto de vista como tatuador primero, que es como que hay tantos químicos, tantas cosas que están saliendo sobre anestesia que hay muchos nuevos que lastiman o malogran el tatuaje, lo opacan, entonces yo no pruebo nada nuevo. Yo me voy con lo que ya conozco que funciona y muy poco. Ahora como cliente, una vez me traté con mi amigo Yeyo, me traté el cuello y yo quería usar el spray, pues no, me dicen no, no vamos a usar el spray hasta que literalmente te estés yendo de dolor, o sea, te dola demasiado porque al final se acartona en la piel, se pone duro el cuello y es muy incómodo y te acostumbras a eso. Sí, sí. Entonces me torturó, me tató, me tató como tres horas el cuello, que es demasiado doloroso para mí. Entonces como que yo estaba ya, que era leche un poquito, no, nada. Estaba llorando, chimpas. No, la primera sesión fue... Pero si es en el cuello no duele. ¿Cómo no va a doler? Entonces me tató y cuando le puso las tres horas, sentí todo que me adormeció al rato y comenzó a funcionar mejor, ¿no? Entonces tengo mi punto de vista de cliente y de tatuador. Mira, hay un punto que... Que duele los tatuadores. Hay otra cosa que yo sí quiero decir que ya es de la parte que estamos en Nueva York cuando tú aplicas la licencia de tatuaje y la cuestión legal y es que nosotros como tatuadores no podemos aplicar ningún tipo de anestesia como tal. Claro, algo tópico que se ponga el cliente por arriba no pasa nada, pero yo prefiero evitar porque si nosotros como tatuadores le aplicamos algo que hace que el tatuaje se dañe, puede pasar, tú sabes que te pueden demandar alguna cuestión de estas, entonces yo prefiero evitar yo aplicarles cualquier cuestión que yo no esté seguro de cómo funciona. A veces el cliente se pone su cuestión, pero ya es bajo su responsabilidad. Entonces hay que ser bien responsable con ese tipo de cosas porque sí es sabido de anestesias que son muy fuertes, ¿entiendes? Es que son cosas que le han costado reacciones a la gente en la piel. O sea, hay anestesias que por el tiempo, cuando se deja mucho tiempo aplicada la anestesia tiende a quemar, a irritar la piel antes de empezar a tatuar. Ahora que estoy viendo la pregunta bien, creo que quiere decir cómo hacemos, ¿no? O sea, yo creo que básicamente también es el orden, ¿no? Por eso, por eso. El orden, o sea, yo... Por ejemplo, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo abordas tú ese tatuaje? Yo no hago tatuajes, no hago tantos tatuajes de dos días. Lo he hecho. Cuando he hecho días seguidos, he tenido que obligarme a ser más ordenado de lo normal. La expresión literal, he hecho acá, de acá, de acá, de acá, ejemplo, ¿no? O la pierna, ta, ta, ta. Pero no es lo mismo porque a mí mi técnica que yo uso es un poco invasiva, bastante invasiva y de golpe, ¿no? O sea, como violento. No, pero fíjate en algo. Entonces, pero, espera, espera. Entonces es como que... Espera, espera. Entonces... Entonces creo que cuando uno hace sesiones de varios días, tienes que ser mucho más ordenado de lo normal, ir un poco más despacio, también más como... Pero, Chimpa, mira, hay algo que lo que yo trato de comunicarle... Cuando voy a abordar esos tatuajes grandes o por dos días, trato de comunicárselo al cliente o a la persona que va a tatuar. Esto es de... Tome y dame. O sea, yo voy a ayudar con el tratado de la piel, voy a tratar de trabajar organizado, pero también necesito que el cliente o esa persona tenga su mente clara y tenga el objetivo de que va a doler. Claro. O sea, tratar de venir bien descansado, bien alimentado, súper cómodo, no se estrese, que si está incómodo, listo. Damos un break pequeño, retomamos. Pero eso es importante, como la preparación mental de la persona también tiene que ser muy importante y es obligación para mí hacérselo saber antes de empezar a tatuar a la persona, ¿no? Sí entiendo que llega un punto que, como cualquiera le puede pasar que se cansa, que duele más, porque el tatuaje tiene picos, siempre va a tener picos, en altos, bajos. Es como llegar a ese punto de lo que hablabas del Bactin. Cuando veo, en mi caso, cuando yo veo que está muy incómodo, listo, Bactin, trato de cubrir, trato de limpiar mejor, tratar de... Ordenar. Sí, exacto. Usar la limpieza de una manera menos irritante. Mira, es buenísimo. Yo voy a, por ejemplo, para darles un resumen sobre la respuesta aquí a esta persona, voy a explicar mi proceso así puntual. Mira, lo primero que yo creo que tienes que tratar, por ejemplo, para responder la pregunta directamente, el cliente tiene que estar en una posición que esté cómoda. Por ejemplo, me ha pasado mucho que tal vez el cliente se va a tatuar, vamos a suponer, dentro del bice, aquí adentro. Si el brazo le queda, tal vez así hacia abajo se le empieza a dormir el brazo. Entonces tú tienes que tratar de buscar una forma de que sepas que en dos horas, tres horas, el cliente no es que tiene el brazo dormido, le empieza a oler y yo trato de buscar una posición cómoda. Otra cuestión que yo hago, yo me calculo, ok, a veces claro que me pasa que tengo que preparar el diseño, algunas cositas y cambio, pero yo tengo estipulado que, ok, supongamos que en mi cita empiezo a tatuar a las 12, ¿no? Y yo sé que a las 3 me tomo un break para que el cliente coma, se estire, se relaje, media hora, que coma algo y volvemos otra vez y le damos. Porque si no comes nada o no haces ningún break, también tampoco es tan bueno, ¿no? Porque no, hasta ahí se llora. Porque la idea, porque hay algo que hay que tener en cuenta. No puedes matar al cliente el primer día, el primer día, porque al otro día le duele más. Y no va a volver. Entonces hay que tratar de que no sea traumática la sesión, entonces... No, 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 no es traumática la sesión. Entonces yo trato de darle su break y también para mí, ¿no? Yo tengo que comer, trato de hacer mi... Como como a las 3 de la tarde, media hora, ok, continuamos. Toma agua, relaja, un cafecito, lo que sea. Continuamos, unas 4 o 5 horas más, ok. Tal vez pudiera darle más horas, pero yo prefiero... Yo también calculo cuánto avancé, ¿no? Y también yo sé más o menos el tiempo que me va a tardar. Nos vemos mañana. Mañana se viene fresco, le pongo... Utilizamos el Tattoo Armor para que no me borre el stencil, porque eso también me ahorra tiempo de que al otro día comience una vez. Entonces utilizo este tipo de cubrimiento, que es como un pañal, algo así, que absorbe el líquido y dejo de una vez el stencil para mañana. Y le digo al cliente, no te lo toques, no te lo mires, báñate con el brazo así hacia afuera como tú puedas, pero no vengas con el Tattoo Armor. Ayúdeme, ayúdeme en ese paso. Es una publicidad no pagada a Tattoo Armor. Exacto. Pero es muy bueno. Al otro día, bueno, le pongo un poco... Ah, también, otra cosa que hago. Por ejemplo, supongamos que yo estoy tatuando la primera parte, rellené negros, oscuros y tal, y voy a colocar el brillo, el blanco, ahí sí tengo que bajar. Le pongo un poquito de Notting, no Batting, lo dejo reposar unos 5 o 10 minutos, y pongo los blancos, papá, y ya terminé esa parte, y ahora continúo arriba. Sí, yo creo que es como lo natural, ¿no? Lo natural, pero hay... Todos hacemos como ese proceso. Sí, pero hay gente que no sabe quizás, ¿no? Vamos a hacer las luces altas, los highlights blancos. Vamos a hacer un poquito de Nomming, de anestesia, y podemos ayudar al cliente. Y otra cosa que hago al otro día. Al otro día, antes de comenzar, yo sé que lo que está cerca del tatuaje va a doler, porque está sensible. Le pongo otra vez anestesia antes de comenzar, para cuando comience, no lo sienta tanto ahí, tal vez, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que hago. En ese sentido, está buen tip. Hola, amigos, les hablo desde Venezuela. Se llama Miguel Long, 11-22. Estoy empezando en el mundo del tatuaje y mi inclinación es el estilo japonés. ¿Qué recomendaciones me dan para ese estilo? Tipo stroke, tintas, técnica, para especializarme. Muchas gracias y espero algún día tatuar como ustedes allá. Éxitos, panas. Bueno. Tú qué haces, encanta ser oriental. Yo le recomiendo que busque un tatuador que haga ese estilo. No, mentira. No, mira, yo creo que en el arte japonés, en realidad, es importante estudiar mucho los significados, creo, del tatuaje, la parte anatómica. Mira, yo sinceramente, a mí me gustaba mucho, cuando yo empecé a hacer el full sleeve completo, yo estudié mucho la parte de cómo en el estilo japonés ubican los elementos, ¿no? Sí. La proporción de las cosas, la ubicación, los elementos, fondo y tal. Claro que después rompí la regla, no lo aplico igual, pero sí lo estudié bastante, ¿no? Va mucho de que no compitan los elementos entre ellos mismos, ¿no? Nosotros tenemos en particular un conocido que es venezolano. Ah, yo sé, claro. Yo sé que también trabajó, trabajé un tiempo con él, estuvimos en la tienda, aprendí mucho de ese estilo. Yo pienso que para alguien que vaya a empezar a ser tradicional, o que le guste en este caso, es también conocer mucho parte de la historia del tradicional japonés, ¿no? Porque se quiere hacer ese estilo. Claro. Mucho de la historia, aparte de la técnica. ¿Qué stroke? Eso yo pienso, basado en mi experiencia, yo creo que el stroke de las máquinas debe ser un poquito más largo que un stroke para hacer un trabajo en puntillismo. Un 4, yo creo que es ideal, un 4 es como, es ideal, es un punto medio que funciona para no maltratar la piel, pero sí que la inyección de la tinta sea muy consciente. Sí, no, y agujas que sean un calibre 0.35, no sé, 0.40, porque no le vas a poner 0.25 una espalda, ¿no? Algo así. Sí, también hay que tener en cuenta que las máquinas de bobina hacen una función y una expresión de línea diferente a una máquina rotativa, ¿no? Por supuesto. Igual también está, creo que ahí también separan en lo que es la parte de color y la parte de fondo, ¿no? Porque las sombras también son muy suavecitas y son muy prosólias a la vez, transparentes, son mucho la... Sí, sí, sí. Tengo un especialista que me habla de ese tema. Bueno, en este caso, la persona como está, quiere iniciar en ese estilo, yo creo que buscar, estudiar mucho la historia del tatuaje japonés y sus significados. Y ya la técnica se va desarrollando a medida que va aprendiendo. Yo siempre comento esto, que cuando yo emprendí o mejoré mi técnica de color fue cuando vi unos videos de un tatuador japonés que hacía el tebori, el japonés que hacía con una vara y le metía, solo con la vara, le empujaba la tinta y quedaba fuerte el color. Entonces yo decía en ese momento, pero si eso lo hacen con la mano, ¿por qué no lo puedo hacer con una máquina? Entonces ahí fue que comencé yo solito a indagar y comencé a probar el movimiento del tebori, pero con la máquina y metía. Y de repente, con ese mi siguiente tatuaje, comencé, wow, así sí pinta bien sólido en realidad. Y esa fue la forma que yo implementé mi color en el tatuaje. Mi color y a mí esa técnica me funciona muy efectiva y todo. Porque comparé mucho lo que es la técnica tebori japonesa, la clásica, con el tatuaje eléctrico, ¿no? Entonces, es impresionante. Tiene sentido, ¿no? Técnicamente, no sé si a ustedes les han pasado, porque hemos pasado por muchas pruebas de cuando uno inclina la máquina así, que las agujas no pigmentan y lastiman diferente a cuando tienen un ángulo diferente, como que en eyección. Pero jala. Sí, pero... El tebori jala. Claro, claro. Pero tiene sentido como con la técnica de tebori, porque el tebori no se está clavando así, literalmente, sino está con un ángulo empujando la piel. Empuja y jala un poquito. Como tratar de encapsular la tinta. El que me avisa a tatuar, ¿sabes? Yo tatuo como que meto, pero palanqueo un poquito. Sí, 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 sí. Yo lo hago con el GIF que tienen las máquinas Pen hoy en día, que como que amortigue un poco para yo poder inyectar la tinta en el canal. Y sin lastimar. Es como bueno. Sí, pero bueno, esta pregunta sí es buena también para alguien especialista en ese estilo también. Claro. Pero si estás empezando, lo principal es lo que tú dices, que estudie... Parte de su historia, parte de su iconografía... ¿Puedo hacer una pregunta más, por favor, señor? César Leolito. No le digas así. César Gómez. Bueno, oí, ahora en adelante, César Gómez. Dice, por favor, ¿podrían explicar cómo hacen las diluciones con blanco? Diluciones. Sí, me imagino la mezcla con el blanco, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces tú? Bueno, si yo voy a hacer... Yo tengo dos maneras. Si voy a trabajar sombras, normalmente me gusta trabajar como diluvios de negro y agua y algunas gotas de blanco para revolver todo eso. No trato de no caer en que el blanco sea tan gris como pasta, ¿verdad? Como tan acrílico el gris, porque no me deja moldear, no me deja moverme libre por la piel. Pero también lo entendí como la pregunta, como cuando aplico matices de blancos, cuando quiero que si el color... No sé, un color se me degrada hacia blanco y no el highlight, literalmente, yo lo trabajo con un poquito de agua para que me matice la piel, sin necesidad de que tenga que ser el blanco explotado. Entonces, si quiero blanco explotado, pues... RL. Y puro. Y puro, puro. Pero si quiero un blanco matizado, pero que se perciba que hay tinta, lo trabajo como si fuera más moldeado, con un poco de agua que se me mezcle, sin necesidad de que haya explotado. Sí. ¿Tú, Darby? No, bueno, mira. En sí la pregunta, él quiere saber la mezcla, ¿no? Mira, yo creo que... Yo he experimentado también muchísimo con eso, ¿no? Y hasta ahora lo que me gusta más y que me da mejor resultado es que yo utilizo dos formas. Prácticamente es la mezcla de las dos, ¿no? Yo utilizo agua y negro solamente, los tonos más oscuros. Pero ya a partir del que tiene por lo menos cuatro gotas de negro solamente, ya ese tiene unos toques de blanco y agua. Y el que tiene dos gotas de negro solamente ya tiene blanco y agua también. ¿Y cuántas gotas de blanco le aplicas al que tenga dos gotas de negro, por ejemplo? Sí, si quiero que no me quede gris, sino que parezca sombra normal y no se ponga rojo, le pongo solo cinco. Sí, ya quiero que... De hecho, siempre preparo en la primera línea, tengo solo con cinco gotas los dos últimos, pero en la parte de atrás tengo unos que tienen 15 o 10. Y ya estos sí quedan como gris, como color más gris. Pero como tienen agua, no quedan tampoco tan gris como pasta, así como color. Entonces lo que hago es jugar con esto. Por ejemplo, si ya estoy haciendo la parte de la luz, ya empiezo a utilizar los que están aquí atrás. Pero si yo estoy degradando todavía, utilizo los que tengo aquí abajo. ¿Qué logro con esto y por qué lo hice? Porque antes yo llegué a comprar los set de tintes que ya vienen preparados con gris y hay algo que no me gustaba, que me fastidía demasiado cuando utilizaba eso, que los tonos oscuros se opacaban. Claro que se van a opacar porque es negro con blanco. Entonces si tú tienes un color, imagínate, tú tienes algo que tenga 15 gotas de negro, vamos a suponer 30 gotas de negro, que es la parte más oscura, y eso le echas blanco y lo mezclas, se forma un... pierde el oscuro, entonces se pone más como tirando azul. Y me fastidiaba mucho eso. Entonces cuando había el tatuado, pero si yo quiero que quede más oscuro. Entonces cuando curaba, yo tenía que meterle con negro puro. Y decía, pero ¿cómo evito eso? Entonces comencé a utilizar solo negro con agua en lo oscuro. Y en verdad mis últimos tatuajes son así y me ha dado buenos resultados. Es similar a... Corre más, ¿no? Corre más. Sí, corre mejor. Sí, sí. Es similar a la manera que yo trabajo también. Siento que la tinta la puede fluir uno muy mejor. Pero te voy a decir una cosa. A mí a veces veo tatuajes que son puros con agua. Me gustan. Se ven bonitos, ¿no? Es que rojitos me gustan a veces. Sí, es como una sombra cálida después de estar curado cuando es solo negro y agua. A veces. Tantos tatuajes últimamente en grises, he hecho más color. Pero yo decía, los últimos que hice los hacía con agua. O sea, con un gray wash. Como ese de diluido, ¿no? Negro con diluyente. También creo que pasa algo. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo así porque en realidad yo busco un efecto como de piedra, así como con ruido, textura. Y así, yo siento que con gris lo puedo lograr mucho mejor y puedo jugar con los puntos y todo ese tipo de cosas. Pero si yo hiciera, creo que retrato de familia, yo no lo haría así. Creo que hay que ser un poco más sutil ahí y un acabado más como clásico. Sí, sí. Daba más como vintage. Vintage, sí. ¿Qué opinas tú, chifra? ¿Por qué hace el retrato? Yo, bueno, cuando hacía los retratos sí los hacía con la sombra porque hice algún retrato, me acuerdo que hice un retrato de niños, pero eran cover y tuve que meterle el... Ah, no, es diferente. Le tuve que meterle con tinta gris, negro, blanco y tapó, pero se veía así, pues un poco opaco, así, ¿no? Entonces tuve que pasarle otra de blanco, un tema así. Pero bueno. Pero prefiero los aguados. Sí, los aguados, yo también. Me gusta porque los hago como si fuera... Voy sumando, ¿no? Me parece chévere. Voy jalando. De hecho, también he probado con set de gris, pero como si estuviera negro y agua. Set de gris con agua. También los he probado. A veces siento que está muy azul, muy frío. Les aplico goticas de negro dentro de esa misma mezcla de gris. Pero si yo parto de tintas grises como tal, gris aguado. Oye, ahora sale un montón de tintas negras, ¿no? Me gusta cómo lo puedo manejar así. Yo creo que un consejo que le daría, si es bueno mezclarlos uno mismo porque tienes el control. A pesar de que hay muchos, sé que, wow, este es buenísimo. Yo también probé muchos que me gustaron. Pero me he dado cuenta que es mejor tú tener el control. Mira, cuando yo estoy tatuando una piel que no es muy blanca, que no es un poco oscura, yo el que tiene 15 gotas no lo uso. Porque el acabado se ve muy raro. Se pone muy azul porque la tinta se mezcla con la piel. Entonces se ve un poco raro. Bueno, ahí trato de utilizar solo casi agua. Utilizo solo negro con agua y yo creo que se influye mucho el tatuaje que estás haciendo y el tipo de piel. Sí. Y es bueno, pero si tú utilizas la tinta preparada no tienes ese control y no puedes deducir, ya va, con esta piel no voy a utilizar tantas gotas. Yo a veces hasta tres gotas le pongo, a veces pongo cinco, entonces yo calculo más o menos cómo es la piel de la persona y creo que tienes más control. Es como pintar. En realidad yo me lo tomé como, ven, cuando tú vas a pintar con óleo, con acuarela, tú mezclas. Es más, un momento yo ni contaba las gotas. Yo decía, pero es que cuando uno está mezclando la tinta, cuando estás pintando en acuarela, estás pintando en óleo, en acrílico, tú no te pones a contar, no, puse 50 gramos aquí de acrílico con 25. No, no, no. Tú lo que haces, tú haces ver el tono aquí, ves el tono aquí, ves el tono aquí, ya está listo. Y en la acuarela igual, tú tienes aquí, es más, yo me acuerdo que yo cuando tatuaba antes, tú sabes cómo hacía yo, que era muy loco, yo solo tenía el negro y el agua. En este mes así, Robert, Robert, bueno, negro y agua, y cómo calculaba yo que tan claro me quedaba, y yo me acuerdo que cómo calculaba yo, bueno, si quiero que me quedé clarito, sacudía la aguja varias veces, ok, aquí me quedó claro, y así le daba, y si quiero que un poquito, casi que tocaba, tocaba un poco y ya, y vos si no arrastrabas la máquina, ¿no? Mira que, voy a hacer una pauta ahí como en eso, hay una pieza que, bueno, posiblemente aparezca aquí o allá, que hice hace unas semanas en una convención, y es en color, pero la cara la trabajé con gris, pero todo el mundo tuvo que ver, cómo hice ese gris, porque no era ni negro aguado, ni tan gris como tal, preparado, y yo lo parto, yo muchas veces, por costumbre, yo lo pienso como en la pintura, uno no está contando las gotas, no está contando la cantidad, los gramos, lo que sea, sino que yo tengo, son mañas que uno va cogiendo con el tiempo, que le funcionan, yo tengo, a veces utilizo el cap, aquí guarda una tinta, y acá también guarda otra tinta, ¿verdad? Está contaminado el cap, entonces lo que yo hago, es tratar de dejar un poquito aguado, la tinta que está dentro de las agujas, y limpio esto, la parte de abajo, y unto, eso es muy rápido, es muy mínimo, unto un poquito, digamos, blanco, que tengo negro aguado y blanco, es muy como al tacto, como al tacto cuando uno pinta, dejo esto contaminado, utilizo un blanco, y al mover la aguja, pues el blanco se va metiendo automáticamente, no estoy manchando tanto el blanco, obviamente va a estar contaminado a la final, pero, no sé, es como una expresión, como cuando uno está pintando, el pincel tiene un lado, y por el otro lado otro color. Me pareció interesante eso que tú dijiste, ahorita como lo estoy hablando y chimpa, que hay algo que he escuchado mucha gente que dice, no, que para tatuar no hace falta saber, dibujar, pero si nos ponemos a analizar lo que estamos haciendo, lo que tú estás diciendo, tú te estás basando en tu experiencia cuando pintas, que tal vez terminas aplicando el tatuaje inconscientemente, como, bueno, yo sé que si toco aquí, ya me queda este tono, porque, algo así, y yo también lo he pensado así a veces con la tinta, pero, no voy a contar las gotas, le doy así, ya, como que, yo cuando pintaba, y chimpa también, de repente hace cosas ahí que tal vez la hiciera pintando, uno lo hace como por inercia, porque ya lo hiciste pintando, ¿cómo sacaste ese color? y así yo tatúo, así yo tatúo, exacto, literal, a veces yo mezclo tres tonos, pero eso viene de la pintura, eso viene, es un conocimiento que viene de la pintura, y esta esquina lo contamino, esta esquina, porque ya tengo otro color, una, dos, y el que tengo, se me van a unir, y ya no estoy pensando en que, sino que es automático, y eso se vuelve, rico, sí, es divertido, a mí me parece interesante como, esas son cosas que uno hace, yo no es que haga mucho colorito, pero yo sí me acuerdo que, de repente tú tenías toda la aguja llena de azul, de repente tocabas un poquito de rojo con la esquina, y al final cuando tatúas, terminas mezclando en el momento que estás tatuando, porque en el momento que tocaste, está el rojito aquí, todo esto está azul, pero cuando empiezas a mover, terminas mezclando, me parece, esas son técnicas que tú, nadie te las va a decir, sino tú lo haces como que, sí, sí, oh y ese es magenta pequeño, y fue esa mezcla, no sé que use magenta, use una combinación, pero se mezcló en el movimiento, ajá, exacto, o sea, sí, creo que el tema ahí es como volver, si ese es el otro cachete, bueno, algo así, pero bueno, diferente creo yo, sí, sí, es como por lo menos lo que estamos hablando de la tinta preparada, por ejemplo, si yo estoy trabajando un fondo, por lo menos en el tatuaje japonés, creo que sí tienen que tener el fondo preparado, ¿no? para que se mantenga el mismo tono, por lo menos ahí sería bueno contar las gotas, mira, bueno, sigan comentando, ahí estaremos, estamos pendientes siempre de sus preguntas, tratamos de responderlas todas, responder sus inquietudes, y bueno, sigan escribiendo ahí todo lo que, todo lo que quieran saber sobre la técnica, sobre muchas cosas, aquí, bueno, fue un placer aquí compartir con César, aquí, y con Chimpa Moreno. Chachos, gracias, gracias por ser parte de esto, y seguir aportando, sí, claro, en la industria del tatuaje. Bueno, bueno, nos vemos la próxima. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.